Yo no soy partidario de subvencionar, yo soy un partidario de bajar los impuestos, cuanto menos no subirlos. Estamos en una situación de crisis internacional energética, las benzinas, los combustibles en general están subiendo. Yo tengo entendido de que se está planteando el subir los impuestos a los combustibles en Chile y una subvención no ayuda a todos. Una subvención al final es solamente colocar en el lugar quizás más débil dineros públicos para compensar, pero yo no veo la razón por la cual el Estado de Chile debiese enriquecerse de la mano del empobrecimiento de su ciudadanía. Ahora nosotros, los parlamentarios, tenemos la suerte de que nosotros no pagamos por la benzina, nosotros no pagamos por los combustibles. Entonces, es fácil subir impuestos así. Es fácil subir impuestos cuando no es la propia billetera la que se siente afectada. El señor presidente Boric en toda su vida laboral no ha pagado por un litro de benzina. Es fácil así. Pero resulta de que el taxista, la persona que usa el taxi, el transporte público, la persona que depende de su vehículo para llegar al trabajo, el agricultor, todos ellos van a tener que pagar más y les va a quedar menos. Y eso es una situación donde la inflación se está comiendo los ingresos de la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si nosotros estamos dispuestos a subir los impuestos, hagámoslo de tal manera de que nos duela a nosotros también, como políticos. Bueno, en primer lugar, yo estoy vacunado. Yo no soy antivacuna. Yo tengo dos vacunas puestas. Es decir, yo cumplí con aquello que me recomendó el Estado de Chile en su momento. Ahora, con el transcurso del tiempo, ha resultado de que nos dicen que se requiere una tercera dosis, una cuarta dosis, una quinta dosis. Ya no sabemos cuántas dosis más. Y la experiencia internacional comparada, como por ejemplo con Israel o con Inglaterra, nos dice de que esos estados han parado este vacunar masivo. ¿Hay gente que requeriría probablemente una vacuna? Ciertamente. Grupos de alto riesgo, no lo pongo en duda. Pero el simplemente vacunar...